Saludos amigos, amigas de Fútbol México Femenil, aquí Diego Ivey en este día sábado fin de semana y el partido entre América Femenil y la exhibición que le dio al conjunto de Tigres las actuales campeonas para Milagros Martínez, una estratega que corre riesgo en su continuidad considera y confía en su equipo en que habrá remontada en el volcán ¿Qué fue lo que mencionó la técnica española? Vamos a escucharla Bueno, que los últimos dos meses hemos tenido jugadoras muy importantes que no han estado en ritmo esa es la verdad, creo que ha habido jugadoras que también los últimos dos meses hemos tenido los partidos quizá más complicados América, Calladas, Chivas, Pachuca, nos ha venido también todo al final la carga de minutos y los minutos también en selección, viajes y demás al final se nota pero no podemos poner eso como excusa, el resto de equipos y América también tiene muchas seleccionadas y no creo que haya que poner eso de excusa, es verdad que el cansancio cuando llegas a estos finales de torneo es para todos los equipos y bueno, pues aunque sepamos que es uno de los motivos quizá por los que el equipo pues no está al 100, tenemos que cuidar cada detalle para que el lunes pues en nuestra casa sea un partido totalmente diferente para que desde el minuto uno vayamos a por el partido y también pues sin descuidar que América también tiene mucho peligro a la contra con jugadoras muy veloces y bueno, pues tenemos que hacer un partido muy 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 completo para darle la vuelta a la eliminatoria pero creo que si hay un equipo que lo pueda hacer es Tigres Muchas gracias Y ahí están las palabras por parte de Milagros Martínez ¿Qué piensan de esta situación? ¿Ustedes creen que Tigres Semenil logre la remontada en el volcán universitario? Déjenlo aquí abajo en los comentarios, con todo gusto los estaré leyendo No olviden suscribirse al canal para que estén al tanto de lo que acontece en el Circuito Rosa Saludos